Con un discurso enmarcado en un llamado a la unidad en el Partido de la Liberación Dominicana, Juan Temístocles Montaz lanzó oficialmente su precandidatura presidencial por esa entidad política. Momentos en que la división interna del PLD resta puntos al oficialismo para ocupar la dirección de gremios importantes como lo es la Asociación Dominicana de Profesores, Montaz considera que la unidad en la organización está deteriorada. Edifiquemos la unidad en la diversidad, por encima de todo, antes que todo y después de todo, porque la unidad compañeras y compañeros, la unidad en la diversidad fue y debe seguir siendo siempre el signo distintivo más apreciado y la fuerza inquebrantable de nuestro partido. En esta actividad realizada en el Palacio de los Deportes, el ex ministro de Economía se comprometió a trabajar por la población dominicana, afirmando que tiene la condición y capacidad para dirigir a la nación y luchar en beneficio de la ciudadanía. Anuncio solemnemente ante ustedes, a todo el país, la decisión de proponerme y procurar ante mi partido, el Partido de la Liberación Dominicana, la confianza y el privilegio de la nominación como su candidato a la presidencia y de la República, el Norte. Destacó las obras de gobierno que encabezaron Leónel Fernández y el actual gobernante Danilo Medina, afirmando que la República Dominicana está entre los países más prósperos de la región. El PRD seguirá portando a las mejores causas nacionales. El desafío más grande, sostiene Montaz, es que la militancia de su partido se maneje de forma que el liderazgo asegure a las bases su permanencia en el poder. Hay que seguir construyendo la patria. Me propongo como alternativa para subir damas de desafío, para no retroceder. Este es el quinto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana que hace públicas sus aspiraciones a la presidencia de la República. El anuncio de Montaz se hace luego de que en junio de este año fuera excluido del expediente del caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción que ha tenido lugar en el país. Para Proceso, Scarlet Guichardo.